Muy buenas noches. Damos inicio a la conferencia de este martes 24 de mayo de 2016 de acuerdo al tiempo. Cambio climático, origen y consecuencias. Conferencia a cargo de nuestro invitado, el doctor Hermes Ulises Lamide Sánchez. Paso el micrófono a nuestro secretario general para que dé la presentación del presidium. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos ustedes. El día de hoy, el presidium está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta gubernamental institución. Está con nosotros el doctor Hermes Ulises Ramide Sánchez, invitado y conferencista. Y el de la voz, José Gorgón y Poza Rodríguez, en mi calidad de secretario general. El doctor Hermes Ulises Ramide Sánchez es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Geosciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Aix-Marsella, Francia. Doctorado en Ciencias, Mención Química, Universidad de Sofía, Antípolis, Francia también. Es director del Instituto de Astronomía y Meteorología, Departamento de Física, División de Ciencias Básicas, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador titular C del Departamento de Física en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Profesor de Cátedra, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campos, Guadalajara. Ha participado en 15 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Más de 400 participaciones en entrevistas, conferencias de radio, televisión, medios de comunicación, impresos también. Tiene artículos en revistas y periódicos. Cuenta con los siguientes libros de su autoría. Uno, para comprender el cambio climático. Dos, fundamentos y actualidades en todoncia clínica. Tres, introducción a la metodología experimental. Cuatro, análisis de la canícula y su impacto en la agricultura en el Estado de Jalisco. Cinco, cambio climático global y agricultura sostenible. Capítulo uno, para comprender el cambio climático. Seis, evaluación de eventos climáticos extremos y su impacto en la salud de América Latina. Siete, fundamentos de meteorología y climatología. Ha publicado 25 artículos en diversas, en revistas indexadas nacionales e internacionales. Además, se ha publicado más de 160 trabajos en extenso en diversos congresos nacionales e internacionales. Además, de numerosos resúmenes en la memoria de congresos nacionales e internacionales. Ha participado con más de 160 trabajos en cerca de 100 congresos nacionales e internacionales. Pues evidentemente que se trata de un experto de la materia que va a tratar. Ahora, para que pido, lo recibamos con un aplauso antes de iniciar su presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de la invitación. Le doy las gracias al presidente, al secretario. Muchas gracias. Por la invitación, hoy vamos a hablar del doctor Gómez Reina, que fue el que nos convirtió por aquí, para que estuviéramos platicando un poquito acerca de esto. Pues sí, yo les voy a platicar de un tema que es un poquito polémico, que va a haber gente que esté a favor de lo que se dice de cambio climático. También sé que va a haber gente que va a estar en contra de lo que normalmente es aceptado como cambio climático. Pero creo que es un buen tema para poder interactuar precisamente entre ustedes y nosotros y ver los diferentes puntos de vista que tenemos acerca de un problema tan importante como el que se presenta hoy, que es el cambio climático. Entonces, pasamos a iniciar la presentación. Creo que veo caras nuevas, no son todas las que vi la semana pasada. Aquí estuve la semana pasada en la presentación del doctor Ángel Reina. Él habló un poquito del pronóstico del tiempo, habló de las diferencias entre tiempo climatológico, digo, más bien tiempo meteorológico y el clima. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito también de algunos aspectos que son importantes para poder entender primero lo que es básicamente el cambio climático. Muy bien. Yo creo que todo el mundo de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de ese término, cambio climático. No sé si todo el mundo alguna vez ha escuchado hablar de esto. Hemos escuchado hablar también de otro concepto que se llama calentamiento global y creo que también por ahí está muy difundido el concepto de lo que es el efecto invernadero. Yo no sé si los que estamos aquí presentes podamos diferenciar cada uno de estos diferentes términos o lo interpretamos como la mayoría de las personas que creemos que son exactamente lo mismo las tres cosas. No sé si alguien me pudiera ayudar un poquito a visualizar cómo entendemos cada uno de estos conceptos. ¿Quién ha escuchado hablar del efecto invernadero? ¿Nos podría ayudar, por favor? El efecto invernadero son las consecuencias del calentamiento en función de que no sale ese calor y por lo tanto se mantiene una temperatura alta en relación con un espacio o un lugar. si no permita que salga a la atmósfera pues algunos gases o algunos otros. Creo que ese es el calor. Ok, ¿alguien más sin alguna otra idea? Adelante. Se hace una cápsula, se va el oxígeno y nos vamos a morir y pronto. Ok. Mejor no, por si. Calentamiento global. ¿Quién ha oído hablar de calentamiento global? Pues es lo que estamos aquí. Lo que está sucediendo ahorita en ese momento. Yo he oído que por la capa de ozono que se está, o sea, están perforados agujeros y por esa situación hay tanto calor. Más rayos olares directos. Y también los glaciares están, por la misma causa, derritiendo. Ok. No se sabe si es cíclico o este es un momento especial o lo provoca el hombre, pero la temperatura de la Tierra ha aumentado grados que van a permitir o no permitir la vida. ¿Y qué será entonces el cambio climático? Si el calentamiento es únicamente aumento de la temperatura, ¿qué será entonces el cambio climático? Una consecuencia del calentamiento global y del efecto invernadero. Al menos sigo... Muy bien. Precisamente, la plática va a cambiar a poder diferenciar cada uno de esos términos que normalmente los usamos indistintamente. Y ver cuáles son las consecuencias de este problema, cuál es lo más aceptado a nivel global acerca del problema, cuáles son las posibles consecuencias que vamos a tener de no hacer nada al respecto de este problema. Y posteriormente yo voy a dar una pintadita de algunas soluciones que podemos hacer de manera individual cada uno de nosotros como ciudadanos de este planeta para tratar de disminuir quizás uno de los retos más importantes que tiene el ser humano en el presente siglo. ¿Salimos? Entonces vamos a empezar primero con esta imagen, que es la primera imagen que se tomó de nuestro planeta desde el espacio externo. No sé si alguien se acuerda cuál fue la sonda que tomó estas fotos. Fue la sonda Apolo. Y aquí nosotros podemos apreciar la majestuosidad de nuestro planeta que básicamente gracias a toda la combinación de una serie de sistemas que tiene el planeta es que se forman los diferentes climas del mismo. No sé si alguien le podría decir qué ve ahí. ¿Qué podemos apreciar en esa foto? Frío y calor. Frío y calor. ¿Agua? ¿Qué más? África y... Continentes. ¿Qué más? Malagascar. Los polos son diferentes. Los... Vamos a decir los glaciares, de alguna manera. ¿Qué más? Nos faltan dos elementos muy importantes. Nubes. Las nubes que rodean básicamente a nuestro planeta y quizás el que menos se percibe es la vida. Vamos a ver que esos cinco elementos, vamos a mencionar cada uno de ellos, ellos se combinan de una manera muy armónica para formar los diferentes climas del planeta. Número uno, por ahí nos decían primero que nada que teníamos agua y básicamente a todo el conjunto de cuerpos de agua, llámese mares, lagos, continentes, arroyos, ríos, etc. De manera genérica le llamamos la hidrósfera. Pero aparte de la hidrósfera nosotros tenemos tierras emergidas, los continentes que aquí básicamente lo que vemos es África, Madagascar y una parte de la península arábiga. Que en todo su conjunto de acción a esas tierras emergidas le llamamos de manera general la hidrósfera. Que aunque ustedes no lo crean, fue un papel importante en el establecimiento del clima de nuestro planeta. Alguien más me dijo que veíamos los polos. Aquí podemos ver el polo sur, ¿verdad? Y obviamente del otro lado tenemos el polo norte. Pero también tenemos los glaciares, el de montaña, que existen en todos los continentes y que en su conjunto le llamamos la criósfera. ¿Qué más decíamos? Que ahí teníamos una capa de gases que nos cubre a todo el planeta, que normalmente lo manifestamos como nubes, pero no nada más tenemos nubes, sino tenemos una gran cantidad de gases que nos están protegiendo precisamente el espacio exterior y que de manera genérica le llamamos la atmósfera. Y finalmente yo decía que el que menos se veía era básicamente, aquí podemos ver un poquito de vegetación, que son toda la vida que habita en este planeta. Y que de manera genérica le llamamos la biósfera. Esos cinco elementos se combinan como la maquinaria de un reloj de esos de cuerda. ¿Cómo les llaman? Suiza. Un reloj suiza no, pero tiene un nombre especial automático. Un mecanismo de relojería. Bueno, de relojería. ¿Qué tiene adentro un mecanismo de relojería? Una serie de engranes, una serie de tornillos, que funcionan de manera armónica unos con el otro. ¿Qué pasa si yo altero uno de esos engranes del reloj? Ahora, altero todo el funcionamiento del reloj en su completo y obviamente llamo funciona de una manera armónica. Y llamo nos va a dar la hora de manera correcta. Eso mismo sucede con nuestro planeta. Esos cinco elementos de los cuales yo les estoy hablando funcionan como los engranes de esa maquinaria que forman los diferentes climas del planeta. Y si yo altero uno de esos elementos, perdón, voy a alterar obviamente todos los demás elementos y esto va a dejar de funcionar de manera armónica. Y es lo que se dice, según los expertos, que es lo que estamos haciendo hoy en día con nuestro planeta. ¿Qué estamos haciendo? Alterando ese engranaje perfecto que tenía el planeta de los cinco elementos, básicamente porque estamos alterando el más sensible de ellos, que es básicamente la atmósfera. Y por eso vamos a hablar un poquito más de la atmósfera que de los demás elementos, porque es el que se supone los seres humanos somos los que estamos básicamente cambiando su estructura original y que esta alteración en esa atmósfera va a influir en la litósfera, va a influir en la hidrósfera, va a influir en la criósfera y obviamente también en la vida o en la biosfera. Y después eso se va a convertir en un efecto dominó o un efecto bola de llave que empieza como algo pequeño y que va a ir creciendo cada vez haciéndose más grande. Bueno, vamos a ver que nosotros tenemos, aunque ustedes no lo crean, un planeta privilegiado. ¿Por qué decimos que privilegiado? Porque tiene todas las condiciones óptimas para que se haya desarrollado la vida. Si nosotros lo comparamos con los dos planetas más cercanos a la Tierra, que es Marte, y Venus, vamos a ver que sus características son completamente diferentes. Si yo hablo de Venus, que es el más cercano al Sol, pues sabemos que tiene una atmósfera muy parecida en espesor al de la Tierra. Pero la composición es completamente diferente. En la Tierra básicamente lo que nosotros tenemos es nitrógeno 78% ni oxígeno 21%. Y el resto son gases en muy pequeñas cantidades que aunque ustedes no lo crean, juegan un papel muy importante en el clima de el mismo. Si lo comparo con Venus, Venus tiene básicamente, su atmósfera está compuesta por 96% de bióxido de carbono. Tiene una temperatura promedio global de 420 grados centígrados y una presión de 92 atmósferas. ¿Alguien se imagina si nosotros pudiéramos vivir en esas condiciones? ¿Podríamos respirar bióxido de carbono? No. ¿Podríamos soportar temperaturas de 420 grados centígrados o Celsius, para decirlo más correctamente, de manera global? Eso significa que tendríamos temperaturas muy por arriba y a lo mejor un poco más abajo. Pero básicamente no podríamos. Y aparte de eso, con una presión tan grande estaríamos completamente comprimidos. La Tierra afortunadamente tiene una temperatura promedio global de 15 grados centígrados. Su atmósfera, dijimos que era 78% nitrógeno, 21% oxígeno. Y una presión apenas de una atmósfera o 1.015 milivales. Entonces, si lo comparamos con Marte, que es el siguiente planeta que nos sigue en la sucesión con respecto al Sol, pues básicamente tenemos una atmósfera también de 96% de bióxido de carbono, temperaturas de menos 50 grados centígrados promedio global y presiones entre 0.3 y 0.6 milivares. ¿Podríamos respirar bióxido de carbono? No. ¿Podríamos estar a temperaturas de menos 50 grados centígrados promedio global? No. Y básicamente estaríamos completamente dispersos porque la presión sería tan baja que estaremos completamente exparsidos. Y aquí nos falta un elemento más. Que aunque ustedes no lo crean, si yo les pregunto, ¿hay agua en Marte? Sí, sí hay, pero ¿en qué estado? En sólidos. ¿Hay agua en Venus? Sí, sí hay. ¿En qué creen que está? En vapor, en gas. La Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que tiene la característica de poseer el elemento agua en los tres estados de la Tierra. Sólido, líquido y gas. Y gracias a eso, junto a todas estas demás características, pues es básicamente que se ha dado la vida en el planeta. Si no existiera la combinación de todos estos elementos, pues básicamente no estaríamos aquí platicando. Pero aquí es donde surge una pregunta muy importante. Que cada vez que nosotros consultamos los medios de comunicación, nos damos cuenta que los medios de comunicación todos los días nos anuncian la presencia de desastres naturales. Desastres naturales de muy diversa índole, que pueden ser desde inundaciones, sequías, terremotos, tormentas, fuertes vientos, lluvias torrenciales, deslaves, y lo puedo seguir con un largo etcétera. Que están impactando en nuestro planeta entre 500 y 800 veces al año, y que esto tiene un costo económico. ¿Cuánto nos cuesta cada año combatir cada uno de estos desastres naturales? Es aproximadamente 600 mil millones de dólares. Lo que se gastaba en cuatro décadas antes del año 1990, lo estamos gastando año tras año por la presencia de eventos, de desastres naturales. Y eso no para únicamente en lo material. Eso significa que las poblaciones y las personas son afectadas, además de los animales que cohabitan con nosotros. Y se estima que nosotros estamos afectando a 2 mil millones de personas precisamente por desastres naturales, y que año tras año llegan a fallecer hasta 400 mil personas por efecto de desastres naturales. ¿Qué quiere decir? Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Qué está sucediendo con nuestro planeta? Y cada quien podría dar una explicación muy diferente. Vamos a ver cuál es la explicación general que dan los especialistas acerca de este problema de cambio climático. Número uno. Los especialistas nos dicen que somos más personas hoy en día que en toda la historia de la humanidad. No sé si sepan cuántos años tenemos como especie en este planeta. Si tengo por aquí antropólogos o... ¿Como individuos, pensantes? Sí, no como... Bueno, pensantes entre comillas. Bueno, por ejemplo, yo te llamo, pero más que sí. Claro, ¿cómo son más políticos? Como 100 mil años. No más. Los sobrevividos no tenemos más que ese periodo de tiempo. Y hoy en día, no sé si alguien sepa cuántas personas somos en el mundo. 6 mil millones. 7 mil millones. 7 mil 200 millones de personas. Al año 2000, voy a tomar como referencia el año 2000, al año 2000 éramos 6 mil millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que somos la mayor cantidad de población que ha existido en este planeta desde que el hombre apareció. Y obviamente, todas estas personas necesitamos comida, vivienda, sustento, necesitamos servicios, transporte, comodidades, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿de dónde obtenemos los recursos para poder satisfacer todas esas necesidades? De nuestro planeta. ¿Y qué estamos haciendo? Que cada vez que nosotros estamos explotando nuestro planeta, estamos debilitando los ecosistemas de muy diversas maneras. Aquí simplemente puse algunos, deforestación, destrucción de pantanos, erosión de suelos, etcétera, 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 etcétera. ¿Y qué sucede? Que aparte de eso, la mayoría de las personas estamos migrando a las grandes ciudades porque ahí se encuentran las grandes oportunidades. En el campo, en la zona rural, ya no nos interesa estar. Nos interesa estar básicamente en las grandes ciudades que desafortunadamente la mayoría de ellas son propensas a desastres naturales y por lo tanto el riesgo aumenta. Además de eso, nosotros estamos alterando de una manera muy importante el ciclo del agua. Hoy en día nos damos cuenta que caen unas tormentas que antes no se habían en corto tiempo y hay lugares del planeta en los cuales llevamos años, pero muchos años en que no cae una sola gota de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos estado alterando el ciclo del agua de alguna manera con nuestras acciones. Y hoy en día el 50% de las personas, perdón, vivimos en las grandes ciudades. Eso es lo que hacen un análisis muy general las gentes expertas en esto del cambio climático, de qué es lo que está sucediendo con el planeta. Pero a ver, ¿qué es lo que va a suceder de aquí al futuro? Vamos a seguir bajo la misma tendencia. Vamos a ver qué nos dicen estos mismos expertos, cuáles son las expectativas para el año 2050. Se dice que de aquí al 2050 ya no vamos a hacer los 6 mil millones que éramos en el año 2000, sino que vamos a hacer 9 mil millones de personas. Eso significa que vamos a aumentar el 50% de la población en 50 años. Que eso es quizás la explosión demográfica más importante que hemos tenido a través de toda la historia. Y obviamente eso va a provocar que nosotros estemos desechando aproximadamente 6 mil millones de toneladas anuales de algo que le llamamos gases de efecto invernadero, que necesitamos saber qué son. Además de eso, vamos a estar produciendo más de 60 millones de toneladas de agentes contaminantes únicamente en las ciudades. Y eso va a provocar que haya una disminución del 30% de la disposición de agua dulce. De por sí, el agua dulce con que cuenta el ser humano para subsistir es muy poquito. Ahora imagínense si disminuimos el 30% por contaminación, por falta de disposición, etc. Pues obviamente más población, menos disposición de agua. Vamos a tener problemas graves como los que ya se tienen en algunas regiones, en que las guerras ya no son ni por petróleo, ni por oro, ni por nada del estilo, sino que es por agua. Además de eso, desaparición del 65% de los bosques y selvas del planeta. Que queramos o no, pues son los que nos producen el oxígeno que respiramos la mayoría de los organismos mamíferos o los organismos superiores. Y finalmente, pues el 80% de las personas vamos a vivir en las grandes ciudades. Y aquí la pregunta, el 20% restante, ¿va a tener la capacidad de producir los alimentos suficientes para ese 80%? Y para ellos mismos, creo que no. Entonces aquí, el panorama que nos pintan los expertos acerca de esto no es niña lagueno. Si se fijan, tenemos perspectivas de que las cosas se van a ir complicando cada vez más. Y obviamente, si las personas vivimos en las grandes ciudades, estas se encuentran en zonas sísmicas, donde el 25% de esta población está en alto riesgo, y un 2% está en riesgo de inundación por aumento del nivel del mar. Hay grandes ciudades que se encuentran en las costas que van a ser susceptibles de inundarse precisamente por el aumento del nivel del mar. Entonces, si se fijan, la perspectiva que nos dan los expertos no es muy halagueña, pero vamos a ver de dónde surge todo esto, de dónde se piensa que viene el famoso cambio climático. Primero de nada, no sé si recuerden los que asistieron la semana pasada, que el doctor Ángel Meloiner hacía una diferencia entre lo que era el tiempo meteorológico y el clima, que son dos cosas diferentes. El tiempo meteorológico es lo que todos los días escuchamos en la radio, que va a suceder durante el día, dos días, tres días, una semana, o cuando mucho, dos semanas. Mientras que el clima es lo que está establecido para una región determinada que ocurre de manera regular año tras año. En el caso de Guadalajara, nosotros sabemos que tenemos dos estaciones, la estación seca y la estación lluviosa, no como en los países de latitud altas o medias que tenemos primavera, y el marzo, y el marzo, y el invierno. Aquí no solamente tenemos dos estaciones. Y sabemos que la estación seca es muy calurosa, que la estación lluviosa es templada, y que cuando va terminando la estación lluviosa nos llega la parte que conocemos como el invierno, que no es un invierno como tal, pero que empieza a ser frío. Y sabemos que año tras año eso va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el clima, mientras que el tiempo es lo que pronosticamos a muy corto tiempo. Ahora, lo que hay que entender primero que nada es que el clima es variable. A través de toda la historia de la Tierra, que es de aproximadamente 4.600 millones de años, nosotros hemos estado alterando entre estados exageradamente cálidos y estados exageradamente fríos, llamados glaciaciones. Y entre estos dos estados, pues tenemos lo que llamamos las famosas estaciones interglaciares, que es más o menos lo que estamos viviendo hoy en día. La diferencia de temperatura entre una de estas dos etapas y una etapa interglacial es aproximadamente entre 5 a 6 grados centígrados promedio global. Aquí sí me gustaría ser muy puntual con este concepto de promedio global. ¿Por qué? Porque alguien me podría preguntar, a ver, en la mañana hoy amanecimos a 12 grados y a mediodía estábamos a 35. Ahí tengo una diferencia de temperatura muy grande, pero no es una temperatura promedio global, es una temperatura local. Cuando nosotros hablamos de una temperatura promedio global, nos estamos refiriendo a que si tomáramos todas las temperaturas del planeta y las promediáramos, nos daría ese famoso 15 grados centígrados que dijimos hace un ratito. Y si nosotros aumentáramos la temperatura promedio global 6 grados centígrados, estaríamos en uno de estos dos estados, ya sea si fuera hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí entendemos eso? Sí. Ok. Entonces, básicamente siempre han existido estas etapas. ¿Qué quiere decir? Que hay cambio climático natural. ¿Qué significa eso? Que ha habido eventos astronómicos o eventos al interior de la Tierra, modificaciones de la distribución de los continentes, de la distribución de los océanos, del cambio de la atmósfera, por que se perdieron una gran cantidad de especies vegetales y animales, que han cambiado precisamente el clima. Pero fíjense bien, esos cambios climáticos naturales se han dado en épocas de cientos, miles y millones de años. Eso significa que le daba tiempo a las especies a adaptarse poco a poco a las nuevas condiciones. Y vamos a ver que lo que estamos viviendo hoy en día no es ese proceso lento del cual estamos hablando, sino que es un proceso acelerado que en teoría lo estamos ocasionando los seres humanos y por eso le llamamos cambio climático antropogénico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O me regreso? Muy bien. También tenemos que entender dos conceptos que son muy básicos. Algo que le llamamos variabilidad climática y algo que le llamamos cambio climático. ¿Qué es la variabilidad climática? Lo voy a poner muy sencillo. No voy a poner el ejemplo o la definición técnica. Básicamente la variabilidad climática es que sabemos que durante el día amanece una temperatura, a mediodía va a subir la temperatura, en la tarde va a empezar a descender, en la noche baja, y al siguiente día otra vez sucede lo mismo. Y si paso de una etapa, por ejemplo, de lo que consideramos normalmente como primavera, pues tiene unas características. Si me voy al verano tiene otras, si me voy al otoño tiene otras, si me voy al invierno tiene otras. Y yo sé que año tras año eso va a ocurrir, con un más menos de variación. Pero va a ocurrir. Y eso significa que eso es lo que estamos esperando que va a suceder. ¿Qué quiere decir? Que en Guadalajara sabemos que esta época, por ejemplo, abril, mayo, es muy calurosa, pero en junio, junio empieza a llover. Y la temperatura va a descender. Normalmente siempre hablamos de promedios. Decimos, la temperatura de Guadalajara es 25 grados centígrados, más o menos 3 grados centígrados. Eso significa que mientras estemos entre 22 y 28 grados centígrados, como promedio de la ciudad de Guadalajara, estamos dentro de lo que es la variabilidad natural. Lo que consideramos como normal. Si excedemos esos límites, entonces ya no estamos en variabilidad climática. Estamos en otro tipo de concepto que vamos a ver, que es el famoso cambio climático. ¿Sí entendemos qué es la variabilidad climática? Sí. Muy bien. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que la temperatura promedio global del planeta es de 15 grados centígrados. Tenemos evidencias geológicas que en otras épocas de la historia del planeta hemos tenido temperaturas de 7 grados centígrados y hasta de 27 grados centígrados promedio global. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo cambios climáticos. Cambios climáticos naturales. Pero hoy en día los científicos están diciendo que el calentamiento que se está viviendo actualmente en nuestro planeta no es debido a cambios naturales, sino que es debido a las actividades que realizamos los seres humanos. Y para eso se han definido dos conceptos, el de cambio climático natural, que era por efecto de fenómenos astronómicos o fenómenos de cambio al interior de los elementos del sistema climático a través de millones de años, y el cambio climático antropogénico, que apenas llevamos 200 años de que estamos nosotros alterando la estructura original de la industria. Y vamos a ver dos conceptos que maneja, uno el IPCC y el otro la Convención Marco del Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas. No sé si alguien sabe lo que es el IPCC. El IPCC es el panel intergovernamental de cambio climático, que básicamente es una institución derivada de las Naciones Unidas que se encarga del estudio del fenómeno del cambio climático a nivel global. Ahí tenemos muchos grandes científicos, economistas, políticos, que analizan toda la información que se genera en el mundo acerca del cambio climático para empezar a tomar conclusiones y empezar a tomar medidas. Y ellos definen el cambio climático como cualquier cambio sobre el tiempo que puede ser debido a la variabilidad natural o como resultado de las actividades humanas. Si ustedes se fijan, aquí nos está diciendo que puede ser uno o puede ser otro. Mientras que la Convención Marco ha sido más precisa con ese concepto y la Convención Marco nos dice que es el cambio del clima que es atribuido directa o indirectamente a qué? A las actividades humanas le presenta que no es a las actividades humanas que están alterando la composición atmosférica natural y que a eso se le está agregando lo que conocemos como la variabilidad climática natural. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras el cambio climático antropogénico hoy en día dicen que es resultado de las actividades que hacemos los seres humanos. Ya no es a cambios naturales sino que los seres humanos estamos forzando ese cambio que eran millones de años lo estamos acortando básicamente a periodos de dos siglos que es cuando empieza más o menos la evolución industrial. Bueno, entonces si ustedes se fijan decíamos que teníamos los cinco elementos la hidrósfera, la atmósfera, la creósfera, la helitósfera, la biosfera y aquí hay un elemento más que antes no estaba. ¿Cuál es ese elemento? Pues básicamente las actividades humanas. Y entre todas ustedes ven flechas, ¿verdad? ¿Qué significan esas flechas? Que tenemos interacciones entre los diferentes elementos del sistema climático. Solo voy a poner un ejemplo de ellos para ver si podemos entender todo lo demás. Número uno. Si yo evaporo agua de los cuerpos de agua, ¿qué necesito para evaporarla? Calentar la energía. ¿Cierto? Si yo le aplico energía a este elemento, va a empezar a evaporarse, va a empezar a subir, como va subiendo va a ir enfriándose, quiere decir va perdiendo energía, va a llegar un momento en que va a formar una nube, la nube por otro tipo de energía se va a desplazar a otro lado, va a seguir perdiendo energía y cuando pierda la energía suficiente ¿qué va a pasar con ese vapor de agua? Va a precipitar y puede precipitar con agua, puede precipitar con nieve, puede precipitar con granizo, puede precipitar con agua nieve ¿y qué va a suceder? Pues que obviamente esta precipitación va a interactuar con la litósfera, va a interactuar con la biosfera, va a interactuar con la litósfera y va a volver otra vez a la hidósfera. Eso significa que hay interrelación entre todos los elementos del sistema climático y si yo entero uno de ellos ¿qué va a pasar con todos los demás? Se van a enterar y ese funcionamiento perfecto de reloj que decíamos que se parecía a nuestro planeta pues va a dejar de funcionar armónicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si entendemos eso vamos a ver de dónde surge esta idea del cambio climático. Básicamente surge de la revisión de dos elementos básicos. Número uno, la temperatura en una región alejada del planeta donde no había influencia ni de industria ni de carros ni de actividad humana como son las islas que se encuentran en el Pacífico Manualoa donde no hay autos no hay fábricas no hay nada y únicamente lo que estamos recibiendo de información es lo que se genera de manera global. Y ahí se empezó a medir la temperatura y si ustedes se fijan tenemos líneas rojas y puntos negros. Los puntos negros es la variabilidad natural. Sabemos que en épocas diferentes del acto la temperatura baja aumenta, disminuye, baja, etcétera, etcétera pero lo que ven en rojo es la media cada cinco años. Nosotros podemos ver que aunque tenemos esa variabilidad natural la tendencia de la temperatura de manera general a ese incremento. Y se dice que entre el año 1880 y el año 2000 nosotros aumentamos la temperatura en 0.6 grados centígrados promedio global. Al 2015 ya no llevamos 0.6 llevamos 0.85 grados centígrados promedio global. Estamos llegando casi a un grado centígrado. Y si ustedes se fijan decíamos que 6 era volver a una etapa de las que eran súper calientes o súper frías dependiendo obviamente si era hacia arriba o si era hacia abajo. Al mismo tiempo se empezó a medir el bióxido de carbono y se vio que había una coincidencia entre cómo se comportaba la temperatura con el bióxido de carbono y aquí es donde entra básicamente lo que conocemos como un balance de materia y energía. Si volvemos un poquito a la otra a lo que teníamos aquí ¿qué estábamos llevando de aquí hacia arriba? Agua. Es materia ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para mover esa materia? Energía. Esto se vuelve un balance de materia y energía. Así de simple. Estamos poniéndole energía a la materia la materia se está moviendo seguimos aplicando energía pierde energía precipita y se está moviendo la materia. Entonces tenemos un balance de materia y energía y eso nos va a servir para entender precisamente el concepto del efecto invernadero. Pero primero que nada me gustaría puntualizar cuáles son las características de la atmósfera porque la atmósfera es el elemento primordial que estamos alterando los seres humanos. no sé si se acuerdan la definición que decía la convención marca del cambio climático que era atribuida a las actividades humanas por el cambio de la composición de la atmósfera que estábamos haciendo los seres humanos. ¿Qué es la atmósfera? Pues básicamente la capa de gases que nos cubre que tiene aproximadamente de manera genérica vamos a decir 100 kilómetros de espesor. normalmente tenemos diferentes capas de acuerdo al comportamiento de la temperatura en cada una de ellas la más baja es la tropósfera luego le siguen la estratosfera la mesósfera y la atmósfera. Y si ustedes se fijan la más importante para nosotros es la capa baja que llamamos tropósfera. Aquí es donde se genera toda la circulación de aire de manera vertical de manera horizontal y permite todas las reacciones químicas de los procesos físicos y procesos biológicos que permiten el desarrollo de la vida. Vamos a ver qué características tiene. Primero que nada es una mezcla de varios gases y aerosoles en suspensión que mantiene las condiciones aptas para la vida su composición es muy homogénea y el 50% de todas sus bases se encuentran en los 5 primeros kilómetros. Quiere decir que los otros 50% se encuentran en los 95 restantes kilómetros. Los gases más abundantes dijimos que eran nitrógeno 78% oxígeno 21% y el 1% restante está compuesto principalmente por los gases nobles argón, senón, neón pero también dióxido de carbono con apenas 0.035 gases raros vapor de agua y otros gases en cantidades mínimas. Si ustedes se fijan estamos hablando del dióxido de carbono supuestamente hay una cantidad insignificante pero con esa cantidad insignificante juega un papel muy importante en la formación del clima del planeta y vamos a ver precisamente que es ese famoso concepto de efecto invernadero. Entonces básicamente nosotros dependemos energéticamente del sol esa es nuestra fuente principal de energía y básicamente el sol tiene la capacidad de poder emitir tres tipos de radiaciones radiaciones ultravioletas radiaciones infrarrojas y luz visible que ellas van a penetrar básicamente en longitudes de onda corta y larga una parte va a ser reflejada por las nubes otra parte va a ser utilizada por diversos procesos en la naturaleza como es el movimiento de las olas la fotosíntesis la evaporación del agua una vez que utilizamos esa energía la vamos a volver a regresar pero con una longitud de onda diferente a la que llegó estamos de acuerdo vamos a ver cómo se manifiestan este tipo de cosas y esto no es otra cosa más que un balance de energía ¿qué pasa? que la energía que estamos recibiendo tiene que ser exactamente la misma energía que tenemos que enviar otra vez al espacio exterior de diferente forma pero la misma cantidad ¿qué pasaría si estuviéramos absorbiendo más energía de la que devolvemos al espacio exterior? el planeta se calentaría y básicamente ya se hubiera desbaratado ¿y qué pasa si emitimos menor cantidad de energía que la que recibimos? el planeta ya se hubiera ampliado ¿cierto? entonces aquí tenemos un balance perfecto de energía ¿y esto cómo sucede? a través de algo que le llamamos el efecto invernadero si alguien conoce cómo funciona un invernadero nuestro planeta funciona de una manera muy similar ¿qué quiere decir? que llegan los tres tipos de energía perdón del sol penetran al interior del invernadero que no es otra cosa más que una estructura metálica cubierta por paredes y techo de cristal o de plástico que no va a detener esta energía va a penetrar íntegra va a interactuar con el suelo va a ser transformada esa energía en energía infrarroja y la energía infrarroja no es otra cosa más que calor y si tengo calor esa energía una parte va a volver a salir del invernadero pero otra parte va a quedar reflejada en la interior y que tengo ahí temperatura controlada y si aparte le pongo cantidad de agua adecuada pues las plantas se van a desarrollar de una manera mucho más rápida que si no tuviera un invernadero nuestro planeta funciona de una manera muy similar a esto ¿qué tenemos? tenemos nuestros cristales que no es otra cosa más que el almozo llegan los rayos del sol con los tres tipos de energía interactúan con la superficie del planeta convierte la energía en energía calorífica energía infrarroja parte de ella vuelve a salir al espacio exterior una parte reflejada al interior para que nosotros tengamos 15 grados centígrados promedio global si no existiera este fenómeno del efecto invernadero la temperatura del planeta sería 33 grados por debajo de la que tenemos hoy en día eso significa que tendríamos una temperatura promedio global de menos 18 grados centígrados o celsius bajo esas condiciones como promedio global no podríamos estar aquí ¿qué quiere decir? que la primera conclusión es que el efecto invernadero es un efecto natural que nos beneficia para el desarrollo de la vida ¿estamos bien hasta ahí? pero ¿qué sucede? que nosotros como seres humanos estamos haciendo que estos cristales del invernadero sean cada vez más gruesos y si son cada vez más gruesos ¿qué van a pasar con la energía? menos energía va a salir al espacio exterior más energía va a reflejar al interior del planeta ¿y qué vamos a tener? calentamiento del planeta y a eso le llamamos el famoso calentamiento global ¿por qué decimos que estamos aumentando el espesor de los cristales? porque estamos produciendo una mayor cantidad de gases que los que se producían de manera natural y los gases van a absorber esa energía y la van a reflejar otra vez a la superficie de la tierra ¿si entendemos? bueno entonces fíjense bien el efecto invernadero es un efecto natural pero si nosotros incrementamos la cantidad de gases estamos aumentando ese efecto invernadero y ya no es tan bueno para nosotros porque nos está empezando a provocar problemas ¿y por qué digo esto? ¿qué pasa si yo tengo mayor temperatura? ¿qué pasa con los glaciales? se derrite ¿en dónde va a parar esa agua? al mar ¿qué pasa con el mar? sube por dos cosas porque está depositándose el agua de los glaciares y aparte se está calentando cualquier cuerpo cuando se calienta se dilata ¿qué va a pasar con esa agua? va a inundar continentes ¿cierto? ¿y qué pasa con la biosfera que vivía en esa parte que antes era tierra emergida? desaparece o tiene que emigrar y por lo tanto voy a tener cambios que van a volver a impactar otra vez la atmósfera y ese efecto se va a hacer cada vez más grande ¿estamos de acuerdo? ok vamos a ver que esos famosos gases de efecto invernadero no es únicamente el dióxido de carbono tenemos el metano los óxidos de nitrógeno toda una familia de elementos químicos que le llamamos los cloroflorocarbonos y los alocloroflorocarbonos el hexafloro de azufre perfluorometano perfluoretano monóxido de carbono dióxido de azufre óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles diferentes de metano todos esos son gases de efecto invernadero obviamente también el vapor de agua pero el vapor de agua no lo consideramos como producido por el hombre porque la mayoría se supone que es natural y vamos a ver que algo hay de cierto pero también hay algo que producimos los seres humanos con las actividades industriales afortunadamente no todos se producen en la misma cantidad y por eso se habla solamente de algunos que vamos a hablar rápidamente de ellos entonces este es el efecto invernadero natural y este es el efecto invernadero incrementado ¿cómo? por la producción de gran cantidad de gases de efecto invernadero ¿cuáles son los que producimos primero? bueno dijimos que era dióxido de carbono el más importante entonces aquí la pregunta es ¿qué son los gases de efecto invernadero? ¿son héroes o son brillantes? eso depende de la concentración que tengamos si están en las concentraciones consideradas como normales se comportan como héroes porque nos dan esos famosos 15 grados centígrados por medio global pero si exceden las cantidades consideradas como normales entonces ya son villanos porque están provocando calentamiento global cambio climático ¿estamos de acuerdo? ok para que se den una idea esta era la concentración de los gases de efecto invernadero antes de la revolución industrial y las que tenemos en el año 2005 dióxido de carbono 280 partes por millón hoy tenemos en el 2005 379 y hoy en día 2015 estamos muy cerquita de las 400 partes por millón 398 partes por millón metano 715 1774 en el 2005 275 319 los clorofluorocarbonos y los halos clorofluorocarbonos no existían y hoy tenemos entre 280 y 500 partes por trillón y el ozono que el troposférico nos perjudica y el estratosférico nos beneficia pues obviamente es muy variable dependiendo obviamente la zona del planeta y el estratosférico está disminuyendo de manera muy significativa sobre todo en el Pono Sur donde se habla del famoso hoyo de la capa del sur que hay que aclarar que no es ningún hoyo sino que simplemente es el adelgazamiento que en las fotografías satélite se percibe como si fuera un hoyo pero no hay tal hoyo como tal ¿estamos de acuerdo? ok ¿quién es el principal gas efectivo que contribuye precisamente al calentamiento global? pues es el dióxido de carbono con 76% después le sigue el metano con el 13% los clorofluorocarbonos 5% y los óxidos de nitrógeno con 6% ¿de dónde surgen estos gases? básicamente tenemos fuentes naturales y fuentes antropogénicas o artificiales las fuentes naturales la respiración nosotros ¿qué hacemos? respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono las plantas hacen el proceso al inverso durante el día ¿verdad? ¿qué hacen? absorben dióxido de carbono y exhalan oxígeno pero en la noche es lo mismo que nosotros descomposición de materia orgánica incendios forestales las fuentes antropogénicas quema de combustibles fósiles ¿quiénes son los combustibles fósiles? petróleo carbón gas natural y todos sus derivados cambios en los usos de suelo principalmente deforestación quema de biomasa manufactura de cemento y aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando el dióxido de carbono durante los últimos 10.000 años ¿dónde tengo el incremento más importante? prácticamente durante los últimos 200 años ¿quiénes son los principales productores de dióxido de carbono? por los países industrializados Estados Unidos Europa Japón y los demás países industrializados después vienen los famosos BRIC India, China Brasil Rusia y finalmente los países en vías de desarrollo pero no es únicamente el dióxido de carbono tenemos metano que tenemos fuentes naturales como la descomposición de materia orgánica los sistemas digestivos de termitas y algunos rumiantes pero las principales fuentes antropogénicas es el cultivo de arroz la que me debe más a combustibles fósiles basureros y el aumento de los rumiantes como fuentes de carne para alimentar a tanta cantidad de seres humanos que vivieron en esta tierra otra vez los últimos 10 mil años y vemos que el aumento más importante de metano es durante los últimos 200 años si me voy a los óxidos de nitrógeno tengo fuentes naturales como los procesos biológicos de los océanos y suelos los bosques lluviosos fuentes antropogénicas como la producción de nylon el ácido nítrico la agricultura intensiva los automóviles con los convertidores catalíticos la quema de biomas y el combustible se otra vez en los últimos 10 mil años el aumento más importante durante los últimos 200 años el ozono que básicamente tenemos dos tipos el ozono estratosférico que nos sirve como fitz para los rayos ultravioletas que ese es bueno que tengamos pero tenemos otro tipo de ozono que es el ozono troposférico que es un contaminante atmosférico bastante dañino para la salud de los seres humanos y la población y que sucede que nosotros estamos destruyendo este ozono gracias a la presencia de los cloroflorocarbonos básicamente los cloroflorocarbonos liberan un átomo de cloro que va a destruir 100 mil moléculas de ozono antes de que darla debido a cualquier otro material y por lo tanto se está destruyendo la capa de ozono de manera bastante importante los cloroflorocarbonos y los cloroflorocarbonos son invenciones del ser humano que nos sirven como gases refrigerantes en los sistemas de refrigeración de aire acondicionado calefacción propulsores de aerosoles y los famosos empaques de comida o rápida y estos antes no existían ¿cuáles son las pruebas de esto? pues básicamente como ha ido aumentando la temperatura desde la revolución industrial a la época actual 0.6 grados centígrados pero se tienen estimaciones durante los últimos mil años que este ha sido el comportamiento de la temperatura y el aumento más importante lo tenemos básicamente en el siglo pasado esto es cuestión de cómo analicemos la información si yo analizo los últimos 150 años pues la línea de tendencia tiene ese comportamiento si yo analizo los últimos 100 años pues el incremento es mucho más importante si analizo los últimos 50 años pues más importante el incremento los últimos 25 años más importante y hasta el año 2006 que fue el cuarto informe del IPCC fueron los 12 años más cálidos de los que se tiene registro en la historia de la humanidad dije de que se tiene registro que quede claro desde que pensamos a medir y a partir del año 2006 a la fecha cada año estamos superando ese récord siendo el año más reciente el 2015 el más cálido de que se tiene registro en la historia de la humanidad y el 2016 pinta a ser todavía el más cálido de 2015 ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos de pruebas? pues básicamente el deshielo de los glaciares estas son las capas o el grosor de los glaciares en el círculo polar ártico en el puro norte donde en los años 70 teníamos espesores bastante importantes y básicamente hoy en día por los espesores han disminuido lo podemos ver de manera gráfica fotografía de 1900 en la misma época no son épocas diferentes o sea estoy hablando del mismo mes no estamos hablando de que uno es en primavera y en otro verano sino básicamente en la misma en 1900 en la época actual ya no tenemos la cantidad de glaciares que teníamos antes no es exclusivo del polo norte en el polo sur también ha habido una disminución de los glaciares aunque este ya se ha mantenido un poquito más regular en los glaciares de montaña como Suiza en Alaska tenemos también disminución de los glaciares en el Kilimanjaro en África que es una fuente de agua para todas las poblaciones que viven por debajo o alrededor de la montaña pues básicamente ha disminuido de manera sustancial los glaciares de tener casi 13 kilómetros cuadrados a principios del siglo pasado hoy en día prácticamente estamos con un kilómetro cuadrado y toda la población que vive por debajo de esa montaña ya no tiene agua potable con que subsistir la Patagonia ahí tenemos la misma época aquí tenemos aquí tenemos también la Patagonia con el aumento de temperatura que se tiene registrado ahí de ya casi un grado centígrado y fíjense bien estas fueron las estimaciones que se hicieron por ahí de los años 50 de qué es lo que iba a pasar de ahí en adelante lo que ven ustedes en puntos azules eran las estimaciones de los modelos junto con su incertidumbre y lo que ustedes ven en rojo son las mediciones reales ¿qué significa eso? que se han desbaratado más glaciares de lo que se estimaba que iba a suceder en las épocas actuales entonces básicamente la realidad está superando en este caso a los modelos cambios de los patrones de precipitación disminución de la precipitación hasta el 50% en algunas regiones del planeta mientras que en otras de las altas y medias pues ha aumentado la precipitación aumento del nivel del mar hay gente que dice que ya tenemos lugares donde ha aumentado entre 10 y 12 centímetros el nivel del mar y estas son las estimaciones de cómo ha aumentado la temperatura en cada uno de los continentes si ustedes se fijan es mucho más importante en el hemisferio norte que en el hemisferio sur de manera global punto 6 en las tierras emergidas o continentes casi un grado centígrado en los océanos punto 5 promediando la proporción y las temperaturas pues tenemos ese famoso punto 6 grados centígrados promedio global pero ¿cuánto podrán aumentar las temperaturas de aquí al futuro? pues se estima que de aquí al 2000 se podrían tener temperaturas superiores a los 1.4 a 5.8 grados centígrados y este es un modelaje que hizo la NASA por ahí de los años cincuenta ochentas de qué pasaría a los principios de este siglo donde nosotros alcanzamos temperaturas en las zonas más perdón más altas de nuestro planeta de más de 2 grados centígrados con una gran cantidad de inundaciones en todos los continentes si se fijan cómo han progresado las inundaciones en los diferentes continentes entre 1950 y 2000 es bastante importante en todos ellos a excepción de Oceanía la presencia de olas de calor y por lo tanto incendios forestales de manera abrumadora en todos los continentes ha aumentado olas de calor brutales que han arrasado precisamente con bosques pero además de eso han matado a una gran cantidad de gente como las 15.000 personas que murieron en el 2003 en Francia de 95.700 personas y durante todos los primeros años de este siglo en California Europa se han suscitado también una gran cantidad de muertes precisamente por olas de calor desaparición de una gran cantidad de la biodiversidad por ejemplo en el Amazonas por la competencia por los nutrientes el agua desaparición de los arrecifes de coral principalmente el australiano que genera 975 millones de dólares por turismo y que obviamente empieza a bajar de manera significativa el turismo porque ya no tenemos la misma cantidad de arrecifes la presencia de enfermedades que hace muchos años se consideraban completamente esterradas principalmente las enfermedades transmitidas por vectores o los mosquitos galapatas y las transmitidas por agua contaminada en todos los países no hay excepción los países ricos también están sufriendo este tipo de cuestiones y de muy diversa de índole las enfermedades rolas de calor estrés térmico enfermedades respiratorias por sono enfermedades transmitidas por vectores malaria dengue encefalitis virus del nilo aquí tenemos dengue chikungunya zika etcétera etcétera las transmitidas por agua contaminada cólera ciclospora leptospirosis y todas las demás ha habido cambios en la disposición de agua potable alimentos y obviamente también ha empezado a haber refugiados ambientales porque ya no tienen las condiciones para poder subsistir en sus planetas digo perdón en sus países que sucede que se estima que para el año 2080 pues el polo norte haya desaparecido completamente de hecho ya se trazaron rutas comerciales para utilizar esta región como zona de comercio entre América y Europa y Asia que hoy China pues tenemos mucho tráfico con él desaparición básicamente también de los glaciares de Irlandia aquí es las observaciones que tenemos actualmente y lo que se estima de aquí al 2100 que prácticamente desaparezcan todas y obviamente si desaparecen los glaciares muchas de las especies que habitan ahí pues van a desaparecer y creo que por ahí en las noticias ya habrán escuchado que ha habido gran cantidad de muertos de osos polares por inadmisión que empiezan a nadar buscando glaciares no encuentran glaciares no comen se cansan y mueren ahogados por inadmisión precisamente en los océanos que se estima para el futuro según el centro Harley uno de los más prestigiosos en el estudio del cambio climático se estima que nosotros podamos alcanzar temperaturas de cerca de 10 grados centígrados para finales del presente siglo y eso va a depender de qué de la cantidad de gases de efecto invernadero que tenga aquí me voy a detenerme un poquito más lento no sé si alguien recuerda cuánto eran los gases de efecto invernadero principalmente el dióxido de carbono que tenemos actualmente dijimos que cerca de 400 partes por millón en el mejor de los casos de aquí al 2100 estaremos alcanzando 600 partes por millón y eso significa que hoy en día dijéramos cero combustibles fósiles ¿eso será posible? no ¿qué quiere decir? que esto es un sueño aguajero en el peor de los casos de que no hagamos nada nosotros llegaremos a 1550 partes por millón esperemos que no lleguemos a eso que empecemos a equilibrar las energías renovables con los combustibles fósiles se dice que los escenarios más susceptibles a los que vamos a llegar es el A1B con 850 partes por millón o el A2 con 1250 partes por millón si yo me fuera a las 600 partes por millón el aumento de temperatura promedio global del planeta sería de 1.8 grados como promedio pero con la incertidumbre podría ir desde 1 hasta 3 si me voy a lesionar más drástico la temperatura promedio sería de 4 grados pero con una incertidumbre que podría ir desde más de 2.5 hasta más de 6.5 grados promedio si nos vamos siendo realistas vamos a suponer que ya hayamos 850 partes por millón el aumento de temperatura va a ser de casi 3 grados con una incertidumbre que podrá llegar arriba de los 4 grados 4.5 o 1.8 ¿cuál es la meta? la meta es que nos rebasemos los 2 grados centígrados promedio global es un reto enorme y vamos a ver un poquito más adelante por lo que entonces si se fijan estas son algunas de las proyecciones de las temperaturas que tendríamos precisamente de aquí al 2100 temperaturas arriba de los 7.5 grados centígrados cambian los patrones de precipitación zonas en las cuales jamás llovería o disminuiría de manera sustancial casi 30% y zonas en las cuales aumentarían las precipitaciones de manera bastante importante algunas otras proyecciones que hacen otros centros de la temperatura de las precipitaciones del aumento del nivel del mar que podría alcanzar hasta 800 milímetros 80 centímetros .8 metros como quieran verlo recurrencia de dos fenómenos naturales como es el niño y la niña de manera más incidente o sea más recurrente y obviamente con todos los problemas que ello conlleva disminución de la productividad agrícola dependiendo precisamente como vayamos avanzando en los gases de efecto invernadero si ponemos el ejemplo de México en el 2020 perdón tendríamos una disminución de entre 10 y 20% de la productividad agrícola en el 2050 entre 20 y 30% y en el 2080 entre el 30 y 40% de productividad agrícola algunos otros escenarios que han hecho algunos otros centros de la productividad agrícola México siempre va a ser afectado en cualquiera de los casos pero además tenemos un gran riesgo de que algunas enfermedades se convierten en epidemias o pandemias mundiales el caso específico aquí tenemos la malaria la malaria se estima que en el caso actual tenemos esta distribución de malaria en el mundo de no hacer o hacer muy poco más bien hacer mucho alcanzaríamos una epidemia de una gran parte del planeta pero de no hacer gran cosa pues básicamente tendremos una pandemia mundial de malaria ¿qué se espera para México? ya vamos a terminar número uno que la temperatura de México pueda aumentar entre 2 y 4 grados centígrados entre 2020 y 2080 principalmente en la zona norte del país los inviernos vendrían con precipitaciones o disminución de las mismas entre 15% en el centro de México y 5 en la zona del Golfo de México el verano podría diminuir sus lluvias hasta el 5% retrasos en el inicio de lluvias que empiece después de lo ordinario y termine después de lo normal y eso afectaría mucho a los cultivos se proyecta también que la temperatura de la superficie del mar Caribe Golfo de México y Pacífico aumente entre 1 y 2 grados centígrados lo que podría alimentar a los huracanes ojo estamos diciendo que podría alimentar no quiere decir que vaya a haber unas huracanes pero sí que puedan ser más intensos ¿por qué? porque los huracanes se alimentan uno de los factores principales es aguas cálidas ¿qué más? que el ciclo hidrológico se vuelva más intenso mayor posibilidad de incendios forestales y por lo tanto desaparición de muchas especies como pastizales matorrales agófilos y los bosques de encino el clima afectaría mucho los cultivos con disminuciones del principal cultivo que tenemos que es el maíz de hasta 5% y la canícula vendría prácticamente sin lluvias pero bueno hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cambio climático ¿por qué? porque hay mucha gente que asegura severa y afirma que el cambio climático ya lo tenemos aquí que es algo que está súper demostrado y yo no estoy diciendo que no lo que no lo que yo digo en este momento es que no tenemos los elementos suficientes en México para demostrarlo en muchos países del mundo desde hace mucho tiempo empezaron a trabajar en hacer diagnósticos de vulnerabilidad de mitigación de adaptación pero en México como siempre siempre estamos retrasados en todo ese tipo de cosas eso no significa que no lo tengamos pero la gente que hacemos ciencia no podemos afirmar algo si no tenemos los elementos y por eso les pongo estas gráficas estas son las gráficas de la temperatura máxima y de la temperatura mínima que tenemos en el Instituto de Azonamiento y Meteorología durante la última década del siglo pasado y si ustedes se fijan ¿cómo se ve esta línea amarilla? ¿quién se incrementa? ligeramente y la mínima un poquito más pero a ver si yo necesito para establecer el clima de una región cuando menos 30 años 10 años no me sirven para nada ¿qué significa que esto no es una prueba de cambio climático? ¿me explico? no estoy diciendo que no exista que quede claro lo que estoy diciendo es que no tenemos los elementos si yo analizo los últimos 100 años aquí tengo desde el año 1900 al año 2000 ¿cómo va en esta línea? casi igual casi igual ligeramente pero ligeramente poquito arriba ¿y esta? prácticamente igual si yo me guiara por esta información yo les diría no existe el cambio climático en Guadalajara ¿dónde veo que aquí aumenta la temperatura? ¿puedo decir eso? no ¿qué necesito? necesito elementos necesito investigación necesito estudios necesito que los gobiernos inviertan precisamente en estudios serios para evidenciar qué tan grave es el problema en nuestro país el problema existe pero no sé todavía de qué magnitud lo tengo en mi región otros países insisto han trabajado durante muchos años en evidenciar cuál es el grado de impacto que tiene nosotros desafortunadamente es muy riesgoso porque México se encuentra en una zona que es exageradamente susceptible a efectos de cambio climático entonces necesitamos trabajar fuerte en esto ¿qué hemos hecho a nivel internacional? se han hecho una gran cantidad de esfuerzos que a lo mejor la mayoría han sido en vanos como las agendas 21 la declaración de Río las convenciones marcos sobre cambio climático en los informes del IPCC que ya vamos en el quinto informe y quizás el más importante de ellos es el que se llamó el famoso protocolo de Kioto no sé si alguno de ustedes haya oído hablar acerca de esto en el cual fue firmado por los países más industrializados donde se comprometían a disminuir al menos en 10% las emisiones de gases de efecto invernadero que se tenían con respecto a 1990 exacto el asunto está es que inicia como un protocolo voluntario que tiene una fecha en el cual se convertiría en obligatorio para los países desarrollados siempre y cuando el 60% de los países firmantes lo ratificaran pero que sucedió que por ahí del año 2001 Estados Unidos dijo yo no le entro entonces se temía que no entrara en vigor como obligatorio para los países firmantes afortunadamente Rusia lo ratifica en el 2004 y entra en vigor de manera obligatoria el 16 de febrero del 2005 pero ojo obligatorio únicamente para los que firmaron y para los países industrializados para los países BRIC y para los países no industrializados o del tercer mundo no era obligatorio y qué sucedió que desafortunadamente los que lo firmaron tampoco cumplieron con sus objetivos en lugar de desminuir sus emisiones pues las han venido incrementando y qué sucede que el protocolo de Kioto terminó el 31 de diciembre del año 2012 y por eso ustedes han estado oyendo que cada año se juntaban las famosas conferencias de las partes desde hace más de 10 años se están juntando para ver qué iba a suceder después del 2012 y qué sucedió que a última hora decidieron prolongar el protocolo de Kioto al 2020 y nos seguimos juntando año tras año el año pasado fue la conferencia de las partes en París no sé si recuerden que hubo mucho revuelo después de los atentados que hubo en París que se temía que no se hiciera etcétera etcétera y todavía no se sabe qué va a ocurrir después del año 2020 con el problema de cambio climático pero a ver a mí me gustaría aquí hacer una reflexión ¿es obligación exclusivamente de los gobiernos? no ¿quiénes somos el problema? ¿la mano de los gobiernos? todos somos el problema entonces la solución tendríamos que ser todos ¿estamos de acuerdo? entonces fíjense bien yo les voy a poner una serie de cosas que nosotros de manera personal podemos hacer en nuestras casas que no nos va a costar dinero al contrario nos va a hacer ahorrar dinero y aparte de eso nos va a tener o nos va a permitir tener una mejor salud solo voy a poner algunos por ahí yo tengo una lista de más de 100 acciones que podamos hacer cada uno de nosotros para hacerlo simplemente voy a poner algunas 20, 30 que escogí número uno usar focos de bajo consumo hoy en día ya existe la tecnología que ya no ahorra el 75 ya ahorra arriba del 90% de la electricidad que es cara sí yo estoy de acuerdo que es cara pero todo el mundo vemos eso como un gasto y no es un gasto es una inversión segundo tenemos prendidos luces aparatos electrónicos computadoras televisiones estéreos y no los usamos o simplemente el cable para cargar nuestro celular el simple hecho de que esté conectado está consumiendo energía ¿qué recomiendo? usar un multicontacto apago el multicontacto y lo único que está consumiendo energía es el cable que llega al multicontacto y no todos los demás aparatos electrónicos en las zonas que necesitamos calefacción pues obviamente abrigarnos lo mejor posible para no subirle tanto a la calefacción y en las zonas en que necesito este aire acondicionado pues usar ropa lo más ligera lo más clara posible para no bajarle tanto al aire acondicionado y finalmente usar la lavadora llena ¿por qué? porque habemos gente querríamos o no que dos o tres piezas para la lavadora y la lavadora ha hecho todo el ciclo y no sé si ustedes sepan cuánto gasta en promedio una lavadora de agua 40 litros 200 litros acuérdese que es lavado enjuague suavizante y hay gente que le mete otro otro enjuague en promedio se dice que gastan 200 litros por carga y aparte de eso la electricidad y bueno alguien me puede decir ¿y aquí el agua qué tiene que ver? pues el agua no llega solita a mi casa la tengo que bombear ¿y qué utilizo? energía ¿y qué energía utilizo? en electricidad y el 90% de la electricidad que se consume en este país es producida por termoeléctricas ¿qué significa eso? que quemo combustible fósil para generar electricidad ¿qué estoy haciendo? entre más energía consuma más gases de efecto invernadero más calentamiento global más cambio climático ¿estamos de acuerdo? ¿qué más puedo hacer? en la cocina pues hervir solamente el agua que necesito cuando yo hirmo agua utilizar ellas de presión de preferencia si no tengo ellas de presión tapar las ollas para que no se escape la energía limpiar regularmente los quemadores de mi estufa revisar el calentador una vez al año y si puedo sustituirlo por uno solar mucho mejor descongelar el refrigerador para que no hagas escarches sobre todo los más viejos comprar alimentos de temporada para no usar fertilizantes ni transporte ni refrigeración preferir alimentos orgánicos que tienen que ver mucho con los fertilizantes y la producción de óxidos de nitrógeno y utilizar las famosas tres R's que desde hace muchos años las pregonamos pero que muy poca gente las aplicamos en la realidad reciclar reutilizar y reparar ¿qué más puedo hacer? en el baño no usar el inodoro como canasto de basura una ducha rápida de cinco minutos es más que suficiente si me baño todos los días y no dejar las llaves abiertas innecesariamente y quizás dos de las cosas más importantes son estas dos número uno la movilidad hoy en día todo el mundo queremos un auto y dependemos del auto yo no sé en sus casas cuántos autos hay pero normalmente la mamá tiene uno el papá tiene otro los dos hijos tienen carro y todo el mundo quiere el carrote más grandote y que consume más gasolina porque me da personalidad y no me dejarán mentir las señoras perdón primero voy con las señoras yo he visto señoras que traen camionetones de ocho cilindros y siempre andan solas eso es un desperdicio y ahora voy con los caballeros los caballeros quieren traer el carro deportivo que da 500 kilómetros 250 kilómetros por hora yo les pregunto ¿pueden correr 250 kilómetros en esta ciudad? en una carretera del país ¿para qué quiero eso? me da estatus solamente es eso pero creo que podemos regresar al origen y nos va a dar una mejor salud hay personas que queremos salir a las dos cuadras a las tortillas a la tienda de conveniencia en la camioneta no es más fácil caminar sí, ¿verdad? una bicicleta claro la bicicleta hay que usarla con mucho cuidado en esta ciudad es un deporte extremo eso me queda claro pero hay ciudades que son ciudades bicicleteras y eso hoy en día les da un gran estatus que antes de decir aquí un pueblo bicicletero era denigrarlo ¿cierto? y en Europa hoy en día son pueblos bicicleteros pero que viven en armonía con el medio ambiente y finalmente en las oficinas creo que muchos de nosotros trabajamos en oficinas hay personas que tienen las computadoras prendidas no días meses y años que no han apagado una computadora y insisto el simple hecho de estar conectado a una computadora está consumiendo una gran cantidad de energía ¿están asustados con esto del cambio climático? ¿sí o no? sí, todo el mundo ¿para qué nos asustamos? no hacemos nada no hay que asustarnos ¿están preocupados por el cambio climático? sí no se preocupen ¿para qué? lo que hay que hacer es ocuparnos pero ocuparnos no nos va a solucionar absolutamente nada ocuparnos sí ¿qué significa ocuparnos? tomar acciones cada uno de nosotros de manera personal y transmitir esa enseñanza a los demás de comportarnos como gentes conscientes y vamos a decir pues en una relación respetuosa con el medio ambiente porque nosotros ya vivimos ¿cierto? pero ¿qué les vamos a dejar a sus hijos y a sus nietos? que yo sepa este planeta no tiene repuesto y el problema lo hemos provocado nosotros y las generaciones anteriores ¿de quién es la obligación corregirlo? de nosotros y de las generaciones que vienen porque necesitamos dejar un planeta sostenible para esta generación y sustentable para las generaciones que vienen entonces yo les invito a que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad social haciendo las acciones necesarias para tratar de disminuir nuestra huella de campo básicamente con esto termino muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta fue una conferencia extraordinaria didáctica donde hace que nazca a nosotros una serie de responsabilidades el tiempo se nos echó encima tenemos que ahora son las 9 20 vamos a a permitir tres preguntas a ver si nos hace favor de contestar el doctor y las demás las hacemos alianza un punto muy importante es la basura en esta ciudad no dividimos la basura y cuando lo dividimos la meten completa el camión entonces es un problema gravísimo pero es negocio de alguien por eso no se ha podido arreglar fíjese que yo estoy un poquito en desacuerdo con el concepto de basura para mí la basura es mínima todo lo demás se puede reutilizar cartón vidro aluminio acero materia orgánica para ser composta básicamente la basura debería ser mínima en una ciudad si seamos conscientes y la utilizamos de manera conveniente para todos yo creo que aquí un problema muy grave es que muchas veces creemos que las cosas se van a dar por decreto y yo me acuerdo por ahí cuando empezó el famoso programa de separación de basura la secretaria en su turno de medio ambiente y desarrollo sustentable se llamaba en aquel tiempo semanes creyó que por decreto la gente lo iba a hacer y yo no sé si a ustedes les pasó pero yo si lo viví había mucha gente que se preocupaba por separar su basura y que sucedía que cuando llegaba el camión agarraba todo y lo revolvía todo entonces decía la gente que caso tiene que yo separe mi basura si llegan estas gentes y de todas maneras va todo oculto creo que nos falta todavía mucha educación en ese sentido educación como ciudadanos educación como autoridades y educación como gentes pensantes de hacer lo que debemos con los desechos que podemos utilizar un comentario y pregunta bueno hablando de tiempos geológicos hemos tenido calentamientos y eras de hielo en el planeta en su momento el paso de Asia a América fue un tiempo de una era de hielo y en el periodo de los vikingos había un poco más calor no como ahorita pero para que entonces le permitió ser grandes navegantes en todo el mundo y llegar a América primero que Cristóbal Colón en el caso del Popo o quienes tienen oportunidad de ir a la escasigua o al pigo de Arisaba hace muchos años en el optimismo los glaciares de aquí de México están ya más chiquitos como los que mencionaron aquí en Manjarro mi pregunta es hay un plan nacional de cambio climático que tienen que aterrizarlo los estados inclusive planes municipales de cambio climático mi pregunta es algún estado en México está llevando un poco más de vanguardia o van más avanzados o andamos del perdido todos los estados del país hablando de la referencia de un compromiso oficial que existe híjole ahí se quisiera hacerle un puntual primero si se han hecho esfuerzos de hacer los famosos planes estatales de cambio climático el primero de ellos Luis Obracruz fue el primero de todos después Ciudad de México Monterrey y se supone que hoy en día todos los estados deberíamos tener concluidos nuestro plan estatal de cambio climático desafortunadamente todos esos planes estatales de cambio climático yo participé en uno de ellos no estoy o sea tengo plena conciencia de lo que se hace es cumplir con un requisito ¿qué significa? que tenemos que cumplir con una serie de cosas que nos pide la autoridad que en este caso es Semarnal para decir que estamos trabajando en esto pero de ahí a que se aplique en políticas públicas reales estamos pero muy lejos de eso me da mucha pena decirlo pero así es en este país y a mí me da mucha pena decir también que somos el país que tiene las leyes en cuestión ecológica quizás más avanzadas del mundo firmamos todos los tratados sabidos y por haber somos pioneros supuestamente en eso pero solo queda en el papel en la acción desafortunadamente estamos pero acá en el luz de muchos países si en el papel se puede decir una pregunta más por ahí queríamos decimos que si había bien yo quisiera preguntar bueno yo había escuchado que por ejemplo el gas metano era como más afectaba más en cuanto a su capacidad que tiene como de efecto invernadero se supone que generamos más dióxido de carbono que el metano pero el metano era mayor su capacidad digamos como de efecto invernadero que eso es cierto porque incluso los rellimos sanitarios que generan mucho metano se quema aunque genere dióxido de carbono porque prefieren que se invita dióxido de carbono que metano yo no quise detenerlo porque no teníamos mucho tiempo pero ahí había una tablita donde decía bióxido de carbono 76% contribuye y se toma como la unidad el metano es 25 veces más potencialmente absorvedor que obtiene mayor forzamiento radiativo que el bióxido de carbono aunque lo producimos menos está aportando el 13% hay otros todavía mucho más potentes como los cloroflorocarbonos que son 15 mil veces más potentes afortunadamente solo contribuye con el 5% entonces aquí si tenemos un problema muy grave hoy en día y que no quise tampoco detenerme por cuestiones de tiempo pero ahorita lo podemos hacer que hoy en día hay dos actividades productivas que están generando una gran cantidad de metano más que los basureros número uno el cultivo de arroz y número dos el ganado y voy a explicar por qué yo no sé si a alguien le ha tocado ver un cultivo de arroz un cultivo de arroz es completamente inundado tengo materia orgánica tengo agua voy a provocar descomposición de la materia orgánica en estado de arroz no hay oxígeno y eso produce una cantidad de metano que usted se imagina y hoy en día yo pregunto qué país del mundo no come arroz yo afortunadamente me he tocado viajar por el mundo y en cualquier parte que ido en el mundo todo el mundo come arroz y los países más poblados de este planeta su fuente principal de alimentación es el arroz China India y todos los países asiáticos que son más de 3.500 millones de personas ellos desayunan comen cenan en la sopa en el plato fuerte en la bebida en el vino es a base de arroz entonces la cantidad de metano que están produciendo hoy en día por el cultivo de arroz es exagerado y en segundo lugar el ganado el ganado por su proceso digestivo tiene 4 estómagos no sé si hay algún este que nos quisiera este ilustrar con su sapiencia normalmente lo que hace una vaca es empieza a masticar el volo alimenticio lo pasa hace una predigestión y lo vuelve a regurgitar y en esa regurgitación la cantidad de metano que está produciendo es exageradísima hay gente que dice son las heces y son las flatulencias no si hay metano ahí pero principalmente es por su sistema digestivo y una vaca puede comer todo el día y si la dejan comer la noche come toda la noche y imaginen somos 7.200 millones de personas si nos vamos bajitos la mitad de las personas en este planeta comemos carne estoy yendo bajito 3.600 millones de personas y queremos comer carne en un día a la semana mínimo mínimo 3 días a la semana ¿cierto o no es cierto? imagínense la cantidad de ganado que necesitamos crear para alimentar 3.600 millones de personas por eso hoy en día está tomando mucha fuerza precisamente los famosos ambientalistas veganos que no están diciendo que no se coma carne sino que le bajemos precisamente el consumo que en lugar de estar comiendo 3 días a la semana se coman 1 día a la semana los que obviamente tienen oportunidades sabemos que hay países que no lo pueden hacer entonces está aumentando de manera muy significativa la cantidad de metano y por eso se le está poniendo mucha atención también a la producción de metano y si es cierto lo que dices en los basureros lo que se hace y también en los biodigestores no sé si alguien sepa que con las heces de las granjas porcícolas o de cualquier otro tipo se ponen en una biobolsa o un biodigestor se genera metano y si no es posible utilizarlo para generación de electricidad para generación de gas LP para consumo en cocinas o algún otro proceso industrial lo que se hace es quemarlo ¿por qué? porque el bióxido de carbono es uno y el metano es 25 veces más forzamiento agradable entonces nos producía problemas más grandes conservar el metano que el bióxido de carbono muchas gracias pasamos a hacer un reconocimiento a este curso de climatológico que nos ha hecho el doctor Hermes la veneno de la vida social y la vida social y la vida estadística del estado de Jalisco institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 doctor y el presente reconocimiento al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia yo diría más que conferencia curso sintético de climatología cambio climático origen y consecuencia misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco 24 de mayo de 2016 firmada por nuestro secretario general el licenciado José Borbonio Gonzalo Rodríguez y el subpresidente de la voz Silviano Hernández Muchísimas gracias el martes 31 de mayo a las 20 horas en esta casa sede se hará la presentación del libro Estudios Militares Mexicanos número 8 coordinado por el general Cleber Alfonso Chávez Marín comentarios a cargo de nuestro consorcio el maestro José Manuel Curado Párez el viernes 3 de junio un curso introductorio de bioética impartido por el doctor Rodrigo Ramos Úñiga todos los viernes de junio de 5 a 7 de la tarde para más información con nuestra coordinadora administrativa Rosy Guerra aquí en la recepción y no nos resta más que hacer la clausura no sin antes agradecerle su presencia hoy martes 24 de mayo declaro clausurar la conferencia cambio climático origen y consecuencias a cargo de nuestro invitado doctor Ernesto Luis Ramírez Sánchez muchas gracias buenas noches aplausos Gracias.